Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien Pues enhorabuena, vamos a hacer un nuevo anime amigos Este anime se llama Isekai Mahou Dorei Mayutsu Esta es la forma abreviada que yo le voy a decir Puesto que el nombre es larguísimo, de hecho se los voy a leer para que no piensen que es otro anime Se llama Isekai Mahou Toshoukan Shouju no Dorei Mayutsu No sé cómo se pronuncie realmente, pues yo no hablo japonés Ni siquiera he investigado cómo se escribe Bueno, cómo se escribe sí, pero la verdad que está muy larguísimo Así que lo vamos a abreviar como Isekai Mahou Dorei Mayutsu Ustedes espero que me entiendan de esta parte, la verdad que sí es muy difícil No sé pronunciar este nombre, está muy larguísimo el nombre de este anime Pero bueno, respecto al género, bueno no al género, sino a esto de Isekai Sabemos que estos animes Isekai, que Isekai, la palabra Isekai se refiere como de otro mundo Es obviamente que vamos a ver a nuestro protagonista en otro mundo, en otra dimensión No sabemos qué onda con este anime, pero bueno, ya sabemos de que No sé en la portada podemos ver un poco de lolis Así que sí amigos, este canal como que se está convirtiendo en un canal de puras lolis Bueno amigos, sin más preámbulos, empezamos con el video de acción Capítulo número 1 de Isekai Mahou Dorei Mayutsu Bueno amigos, ahora vamos a ver qué tal este anime El MMORPG de Fantasía Cross Revive Sí, esto va a tratar de videojuegos amigos, ya saben, no Pero bueno, no todos los Isekai resultan ser como juegos Wow, Rey Demonio Diablo, qué onda estas Está, ves Redundente decir Rey Demonio Diablo Bueno, es diferente Wow Ah Ah, ahí está Ese cuate es el Oh, los idiotas Ah, o sea que ese cuate detesta mucho a las personas MMO Y Takuma Sakamoto Bueno, Takuma Wow, lo invocaron de otro mundo Pero qué onda Esto casi nunca nos lo explican O sea, cómo es que se adentraron al otro mundo Bueno, tenemos a Estarosa aquí, o qué onda Vamos a ver el opening por ser el primer capítulo Quizá no puedan oír la música ustedes, pero bueno, vamos a ver qué tal Y que a mí sí, sí me gusta la música Uh, creo que esto vamos a Creo que vamos a tener Harem Creo que este uno de los géneros es Harem, ¿no? Wow, nos están explicando Bueno, no, no, nos están explicando como tal Bueno, no creo que sean lolis como tal Pero bueno, ¿qué me está pasando ahora? Ya estoy viendo muchas lolis ¿Qué onda? O sea, no es que yo, no, no es que yo quiera Simplemente de que los animes ahora Tienen lolis No es mi culpa, amigos, lo siento Pero qué onda Tenemos a Estarosa aquí de protagonista ¿Qué onda? No, no es solamente No es que se parezca No es solamente por el cabello, lo digo Y que a lo mejor vamos a ver Echi Es muy probable Como les digo, no soy tan fanático del Echi Ni nada de eso Pero bueno Bueno, amigos, también para informarles, ¿no? De que acabo de traer el nuevo anime Backstreet Girl Goku Dolls La verdad que está muy bueno Véanlo, si a ustedes les gusta No, la verdad que está muy bueno Está muy chido No se los podría explicar acá Porque este es otro anime Así que pues Vamos a ver qué tal O sea, que este cuate es el rey demonio diablo, ¿no? Y ahí tenemos a Azus A Suharen Créeme que aún no entiendo Esa palabra de Suharen Pero bueno Yo a Haren lo entiendo Como un montón de chicas Que solamente a un hombre Le hacen un montón de cosas Y todo desarrollo Fingiendo ser el rey demonio Ajá Ajá Sí Obviamente que es una Neko Una elfa Sí Bueno, esto es lo que vemos regularmente No en O sea, esto es lo que vemos Esto es lo que vemos casi en todos los Los animes de Isekai Tenemos elfos Tenemos gatos Tenemos perros Tenemos lagartos Tenemos un montón de clases Cross Reviver En Cross Reviving Uh, este cuate Sí es un marginado Como lo habían dicho Wow, bueno Esto lo va a ayudar Lo va a ayudar muchísimo Uh Uh Oh, wow Esto me recuerda a Overlord No sé por qué Bueno, el simple hecho de que O sea Cuando él piensa Cuando él piensa O sea, cuando habla en su mente Tiene la voz, ¿no? De la persona que es como tal Y Wow Ahora le está poniendo cadenas Bueno, como les comentaba, ¿no? Y en la vida O sea, en el juego Tiene la voz así Como más autoritaria Como Ains, ¿no? O Momonga Muy chido La verdad que está bueno Pero fue al revés, ¿no? Uh O sea, que este cuate tiene Wow Qué chido, ¿eh? Bueno, puede que este anime Sí está chido, ¿eh? Bueno, no soy simplemente Por esto Ni nada La verdad que esto es Fanservice Bueno, la verdad que es que Yo no sé tanto de eso De los fanservice Pero sé que Fanservice es como Bueno, no Un taco de ojo Para nosotros Bueno Eso creo Bueno, independiente Independientemente Soy Shera Rem Oh, Rem Como un grupo, ¿no? No sé si ustedes Han oído del artista Rem Bueno, el grupo Rem Oh, présteme tu poder Wow Soy el diablo, ¿no? El temido rey demonio Bueno, es que Bueno Me pregunto ¿Qué será Rem Realmente También hay gremio De aventureros Acá No, es que Tiene una Tiene cosas Muy similares A Overlord Esa chica Es increíble O sea, solo por eso Si la fronteriza Faltra Bueno, también Miré un anime Igual Creo que era Isekai Era Death March El paso de la muerte Creo, Marcha de la muerte La verdad que Igual Era Isekai La idol Hablando de idol El anime De Backstreet Que les digo Habla de idols De hecho Estos cuates Son idols Solamente una habitación Para las tres Uy Soy su ama Oh Uy Sí Buena habitación Nada más Para los tres Como que No se llevan muy bien Estas dos chicas Siempre están peleando Ja, ja, ja Ya son nocturna Como rey demonio Wow Uh ¿Será que va a llegar Alguien más? Rem ¿No será que Este lo ¿No será que Los piensa Atacar a esta mujer? Bueno No sabemos Como tal Celestina Uh La reina La Celeste La líder De los magos Ajá O sea Se enteraron De Bueno Al parecer Creo que Nadie sabe La existencia De Rem O sí O sea Sí Creo que No conocen A Rem Así como tal Sí Es obvio Que esto es Fanservice Naturalmente Reflejó Ritual Ritual Es que Él dijo Que la magia O sea Toda la magia Aplicada A él Era como Un espejo No funcionaba La magia Contra él Pero bueno No Pon impotencia Uh No me hable De ese modo Eso Mero Hablar Con otro Sagota ¿Quién será? ¿Su mamá? ¿O quién O quién Podrá ser ella? O sea Esta maga Wow Es una persona Importante Pero ¿Qué onda? ¿Quién será Rem? So So Me watching Órale Ya se está ganando Enemigos Este cuate Pero Ajá O sea Eso Igual Quisiera saber Bueno Me pregunto Si aquí puede Aumentar Su experiencia Es que Tiene Hasta cola Tiene La tortura Dejeje Uh No quiero contártelo Jajaja Uh ¿Vas a mancillarme? Jajajaja Uh 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 Aparecerla Es que yo creo Que ahí tienen Uh Creo que Esa parte De a los gatos O bueno No sé ¿Les emociona O algo? Qué Blan Jajajaja 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 Esto está chido Jajajaja Ahora si Eso hasta nosotros Es que si Los gatos Tienen obviamente Sus sentidos Más Jajajaja 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 Es que ¿Qué tendrá ella? Jajaja Azu me echa a este cuate Uy, ¿será que va a subir? Los voy a cachar, ¿no? Cómo Ajá, ahora cuéntale, ¿no? Ah Crempskrum Ah Guau, o sea Pero, ¿y cómo lo va a lograr eso? Órale, sí va a estar bueno, ¿eh? Sí va a estar bueno este anime Ah Ajá Ajá, eso es obvio Ah, es por eso que está al tanto esta... bueno, Celes Guau, ¿y cómo lo piensa hacer? Ja, ja, esto va a estar bueno De hecho, el original... no sé, amigos, pero bueno, yo soy de esas personas que a veces me... bueno, que me gustan mucho los soundtrack Uno, el original soundtrack, ¿no? De algunos animes Pues sí, no, 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 no la toques, está prohibido Bueno, ya le chupaste la oreja, ¿qué más le vas a hacer? ¿Será que... será que... será que va a ir a hablar con Celes? Sí, ves que puedo hablar perfectamente con una persona, ¿no? Uy, ahí va a llegar ese cuate, ¿no? Uy, esto sí va a estar... Ah, les va a dar una paliza Uy, baliz de queso, ¿eh? Vamos a ver si realmente es poderoso, ¿no? Este cuate Takuma, pero obviamente aquí lo vamos a hablar, ¿no? Como se hace llamar Vas a valer queso, por hablador Me pregunto, ¿cómo van a ser las habilidades aquí o la magia? Salamandar Wow, qué onda, Pokémon, ¿o qué? Algo tan débil No le va a hacer nada, obviamente, a este cuate, ¿lo va a reflejar o no? O sea, me pregunto si refleja también, o sea, los podría hacer así como tal O sea, ¿qué nivel tenía este cuate? Me pregunto qué nivel es este cuate No sé si lo dijeron al principio, pero bueno, en verdad le voy a echar un ojo ahorita Bárbaro 150 Yo nunca he llegado a un nivel así en un juego de RPG Ah, wow No, créanme que esto es totalmente... es algo diferente, ¿no? a los otros animes Bueno, de Isekai en algunas partes La verdad que este cuate sí tiene... tiene esto, ¿no? un prota... un prota chido O sea, que desde el principio ya es poderoso De hecho, a veces... bueno, los protagonistas están rotos Sí, acabó de una vez Es que es la misma que la de tu personaje Híjole, no, ahora es extremadamente fuerte este cuate, al menos que haya alguien igual a él Hola, un rollo demonio de otro mundo La verdad que está bueno Está bueno, amigos Vamos a ver si hay un adelanto Bueno, amigos, no hay un adelanto como tal Sino que simplemente son unas pequeñas frases Y obviamente el título del segundo capítulo La verdad que muy genial, amigos, muy genial En verdad estoy muy contentísimo Puesto que al menos estos dos animes que acabo de hacer video reacción Ha resultado ser, no sé, muy emocionante y muy chido estos animes La verdad me llamó muchísimo la atención este, ¿no? de Isekai Estuvo muy bueno el capítulo número uno Pudimos ver ya la fuerza O sea, no toda la fuerza como tal Pero sabemos que este cuate, el diablo Es una persona muy fuerte Al menos, la verdad, la parte final que dijo No, yo soy un rey demonio de otro mundo Obviamente, no, ya saben esto de lo Isekai Pero muy chido, muy chido, amigos La verdad que me gustó A pesar de que tenemos un poco de fanservice Tenemos Echi, obviamente Yo, como les digo, no soy tan fanático de estas cosas Pero bueno, es que tiene partes de acción, ¿no? Y esto es lo que llama mi atención de estas cosas Eso no quiere decir que tampoco diga Ah, no, manches, no, no quiero ver eso Porque pues al fin y al cabo soy hombre Y pasan estas cosas Y la verdad que, jaja No, 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 nada de eso Este, sí, vamos a ver un poco de hecha, amigos Comedia, obviamente Pero la actitud que tiene De, bueno, diablo, ¿no? Es muy buena La verdad que me gustó Sí, lo hice mucho a referencia A Overlord Por este hecho, ¿no? De que encontramos algunas humilitudes El juego en el que está este cuate Es MMORPG Como se llamaba Cross Reciber O algo así Era el juego El mundo en el que estaba La verdad que muy interesante, amigos Espero que me puedan seguir apoyando Para seguir viendo este capítulo Ya que este fue uno de los más votados Para hacer video reacciones Bueno, amigos Eso fue todo por el video de hoy No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos próximamente Puesto que aún tenemos Un montón de animes por ver, amigos Así que, pues, bueno Nos vemos hasta la próxima